30 años de un artista. Quizás no sean los 30 de un violinista, porque el violín le llegó cuatro años más tarde en la vida. Pero sí que son ya 30 años del artista, de un grandísimo artista. Así lo parió en Moscú su madre Elena Pochekina, un 9 de marzo de 1990. Mijail Pochekin nació en el seno de una familia de músicos. Su padre, Yuri Pochekin, violinista y luthier de reconocido prestigio internacional. Su madre, Elena, violinista y pedagoga. Su hermano, Iván Pochekin, tres años mayor que él, violinista y violista. Mijail, a quien su familia y amigos más cercanos llaman Misha, creció admirando a su hermano Iván y quizás fuera esa la razón que le llevó a aprender a tocar el violín a los cuatro años. Su primera profesora fue su madre, pero pronto empezó el periplo internacional de formación con los más reputados profesores del mundo en escuelas y conservatorios de distintos países. También empezaron los años de intenso estudio y participación en concursos internacionales de violín. El arte de la música corría a raudales por la sangre de Mijail Pochekin desde muy joven. En 1998 sus padres se mudaron a España. Así que Mijail, además de su formación internacional, también tiene un vínculo muy especial con Madrid. Moscú lo vio nacer. Madrid lo adoptó en su seno. Rusia, Alemania, Austria y España son países testigos de sus pasos musicales por la tierra. En ellos, soplando brasas y a fuego lento, ha fraguado Mijail una impresionante carrera como solista y virtuoso del violín. Aunque la admiración que siente por su hermano Iván siempre ha estado presente. Juntos, los dos hermanos han actuado en distintos escenarios de Europa y su arte se plasmó en 2017 cuando grabaron el primer álbum conjuntamente. The Pochekin Brothers, Unity of Opposites. Los hermanos Pochekin, la unidad de los opuestos. Y es que ambos hermanos, quién lo diría, son muy distintos tanto en lo musical como en lo personal. Teniendo en cuenta que hoy cumple 30 años, yo aparecí en la vida de Mijail Pochekin, o él en la mía, más bien tarde. Lo conocí cuando aún tenía 27, una fría y nevada mañana de febrero en Madrid. No voy a decir que soy su mejor amigo, porque eso sería faltar a la verdad. La amistad, como el hierro dulce, nace en la fragua, lentamente, con el soplo que aviva las ascuas en el camino año tras año. Me conformo con que algún día Misha encuentre en mí la amistad auténtica y sincera, esa que aviva las brasas cuando la llama se apaga y que enciende la vida. Mijail, el artista, el músico, el violinista, no necesita presentación, porque su calibre aquilatado sólo pasa inadvertido a quien no sabe o no quiere saber. Misha, la persona, el ser humano, el amigo, es un hombre con defectos, en busca del perfeccionamiento continuo, un hombre que piensa, habla y siente, un hombre que verdaderamente escucha. Y a ese hombre, cuando ustedes lo vean, cuando lo escuchen, mírenlo a los ojos, porque seguramente encontrarán un amigo. 9 de marzo de 2020. Treinta años del artista y veintiséis del violinista. Y no llega a tres siquiera que sólo te conozco, por broma o por esquerzo del destino y de las musas. Hay una voz dulcísima en tus dedos y una mano que perfila movimientos de arco limpios con fértil nitidez de gran artista y violinista. Más allá del horizonte de las fugas sonatas y partitas que de Johann Sebastian Bach grabaste, Mijail, sonoros raudales de oro ascienden como volutas mansas de armonías al pulsar tus dedos las cuerdas, las cuerdas del pochiquín que tu padre te construyó. Junto al violín bien afinado forjas melodías con esa paz con que tu arco a veces se desliza por las tensas cuerdas que en tus manos son elásticas, como gomas vibrantes al rozar con lo divino. No llega a tres siquiera, como ya ha dicho el número de años que por esquerzo del destino y de las musas nos conocemos, aunque ya sean treinta del artista. Brindo entonces hoy nueve de marzo de dos mil veinte porque compartamos el escenario de la vida con salud al menos por otros veintiséis años más, que en las brasas se nos frague la amistad de por vida, tú cargando fiel con tu violín y con la música y yo con mis palabras y razones siempre acuestas. Treinta años del artista y veintiséis del violinista. Nueve de marzo de dos mil veinte, Misha Pochekin.